Hoy estamos en un lugar que tú visitaste antes, en el pasado, contigo yo, ¿sabes por qué sé?, ¿sabes por qué sé?, por esta indecencia de stickers que se borra solo. Que feo, porque ese sticker no lo hice yo, me lo regaló un amigo, me lo regaló el nano, el querido nano que tiene su localcido en La Vega, el don de el nano, que él nos dejó el año pasado. Y aparte, le tengo mucho cariño porque ese local me lo presentó mi hermano Aníbal, así que doble saludo al cielo. Y me estáis dejando como en la mierda, me lo regalaron unos niños de Zambia, en el colegio al cual fui a hacer clases. Pero mi piloto del programa de televisión lo hice con él, le dijo nano, apañame, no sé qué. Después hasta con la Vesta Lag, fuimos a, porque ella está haciendo como vlog en Santiago, ¿cachai la Vesta no? Amiga de la Calderón, ¿qué es el Calderón? Polémica. ¿Señor no es una amiga? No, no sé. ¿Hay algo que haya dicho yo hoy día que no haya cagado algo? ¿Puedo partir de cero? Oye, pero este local, este local, bueno, es famosillo parece, porque salió en el libro de... El Hacedor de Hambre, lo que quieran ahí. Sí, no, y dicen que es como de los más auténticos locales mexicanos acá en Santiago. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo ha recomendado. De hecho, por favor, si tienen datos de dónde comer buenos tacos, buenos burritos, buena comida mexicana. No solo en Santiago, en cualquier parte de Chile, ¡y el mundo! Por favor, mándenlos a la nueva cuenta de Instagram que se llama Sanchez Tacos.cl. Vayan a seguirlo porque ahí vamos a ir subiendo reviews de productos, reseñas de restaurantes como esta. ¿Qué más Álvaro? Solo di tips. Tips, recetas, recetas. Vamos a hacer recetas. ¿Oye, pues comamos? ¿O no todavía? Sí, mostrémoslo. Híjole, está justo en la esquina... De Madrid con Mata. Madrid con Mata. Es una taquería al paso. Ahora quiere seguir con el formato al paso, pero arriba hacer un formato restaurant con sillitas para sentarse. ¡Ey, familia! A ver, la chora. Está vacío. Buen alcohol. Buen alcohol. Buen alcohol. Eso podría ser una sección. Y creo que grabaste la coni y no la salvaste. ¿Tú siempre harías así en la vida? ¿Toni, eres feliz? ¿Cómo estás? ¡Hola! Sí, cocinando acá. Estamos sacando un listote. ¡Ah, mira! Este es el más vendido. Sí, el más vendido. Oye, ¿puedo mostrar porno o no? Censura YouTube, mira. Te excitáis con cuadros de Frida Kahlo. Perdón, le estás diciendo fea a un ícono. No, no. Artístico. Yo fui a la casa de Frida Kahlo, en Ciudad de México. Cuando tenía varios, en verdad. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Está buena? Fuerte. Estaba casado con Diego de Velázquez, creo. Yo no sé ningún culo. Diego Rivera, gracias. ¿Quién es Diego de Velázquez? Diego Rivera, Diego Rivera. Diego Rivera es un gran... Diego de Dalí. Diego Van Gogh. Tiriti, híjole, digamos. Me acaba de traer la horchata de acá. Y te elegiría preguntar de nuevo porque nos describió las salsas de la casa, pero no queremos describirlas mal. Así que, por favor, cuéntale un poquito. Bueno, esos son totopos, son tortillas de maíz frita. Y este es un jalapeño verde, el jalapeño fresco verde, con palta, cebolla, limón y... Y jalapeño, o sea, el... Bueno, ahora vamos a hablar de chiles, no de ajíes. ¿Es el chile fresco o seco o en curso? Este es jalapeño de chile fresco, el verde ciro y el verde. Y este guajillo, que guajillo es la denominación que ellos le dan al cacho cabra de nosotros. Es un buen... Bueno, yo no tenía ni idea. Me acabo... Yo estuve en México hace dos semanas y me traje caleta de guajillo pensando que la hueá era... Y no sabía creíste. Me cagaron. La diferencia es que nosotros igual... Yo no me acuerdo en México, pero acá nosotros lo ahumamos. El babuche es bien ahumado, es más sabroso y lo mezclamos con fresco y... Y el merken que uno compra siempre viene con semillas de cilantro, alguna otra cosa. Sí, y es con tomate asado y cebolla tatemáque, se vaya a pasar por la plancha... Quemadita. Y esta, esta es la zanacá. Esa es la zanacá. Esa es la zanacá. Preguntamos eso porque también venden una que es como instantánea, ¿cierto? O sea, como que viene... Nosotros de toda la vida la hemos preparado. Siempre... La horchata típica mexicana de canela. Qué rico, bueno. Es que es verdad que lo que estamos conversando... La del zócalo, ¿se acuerdan, chiquillos? Que... Te acordás ahí tú. ¿Por qué le hablo de los chiquillos? Le habla Álvaro. Era más pesadita, más tiró al arroz con leche. Era... No, y tenía mucho sabor a harina tostada, güey. Sí. Este... Lo asoció más como a leche condensadita, como a... ¡Mmm! Sí, el resto tiene leche condensada. ¡Ah! ¿Cómo anda la lengua? ¿Cómo anda la lengua? Estoy probando la humada, el castro cabra. Mmm... ¡Oh, guay! Vos sabés que yo soy adicto a la salsa, güey. Y esta está, por favor, está buenísima. Picantita, ultramera tolerable. Fibabola. Fibabola. Va encrochando un poco. Te lo he hecho alto. Pero el ahumado está perfecto. ¿Sabés que el picante no es un sabor? Que es un dolor. ¿Sabés? No. Sigue en tu investigación y llegarás a ese... Está calificado como un dolor. Sigue leyendo, pequeño coligrí. De hecho, creo como que engaña al... Te estoy metiendo al cerebro y al corazón y a tu alma. Y manda... Falsas señales... De que te estáis quemando de dolor, ¿caché? Sí, por eso el cuerpo reacciona y le empiezan a pasar estas cosas. Que le necesitáis tomar algo, no sé qué. Pero no da un sabor. Odio... Las salsas que son... Watery. Que sean ultra líquidas. Porque que no se impregnan. Anda, metí una papa frita y sale limpia. No es la gracia, güey. Entonces... Esto es que se adhiera al elemento que vas... A ingerir. Está rica, pero me quedo cien mil años con esta. Esta, encuentro que... Me quiero llegar un pote. Está bueno. La quiero probar todos los días de mi vida. La amo. Adictiva, exquisita, cremosa, ahumadita. Con un picor sabroso. La otra es rica y cremosa. Pero... Es más conocido. Oye... Bueno... Tú siempre mezclás las cosas. La salsa, me refiero. Eso es en la vida. Pero ahora mezclaste las cosas así. Y lograste una... Una buena fusión. Es que mira, mira. Fabi esta es... De uno a un 10. Un 10. O uno a un 11. Esta es como un... 6, 7. Es que está rica, pero no me sorprendió. Ya. Pero... Si tú tomas... Un panchoía. Le pones... Esta... Salsita cremosa. Y luego esta... Esta es la definición de sinergia. Wow. Ahí lo tenéis todo. Todos los sabores que quería en tu día. El me avisé. Esta va, te juro que es un 20. Un 20. La cabralba buena. Claro, venga. Le dirías decir que la vendan mezcla. Y si es que sería buena para efectos de marketing que venga dividida. Así como el agua y el aceite. Rojo y verde. Y le decir la... Que es rojo y verde en la vida. Un árbol de Pascua. Igual tienen tacos como... Al estilo propio. Y me gusta eso. Como que no... No vibre tanto con los lugares que son tan 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 puristas mexicanos. O sea, bacán. Pero en el fondo se repiten mucho. Mientras que acá tienen su propia identidad. Y de hecho tienen uno que se llama alambre. Que es uno de los más populares de acá. Y el alambre allá son los anticuchos. Y efectivamente eso. Son las cosas que uno le pondría normalmente a un anticucho. Es decir... Cebolla, pan... ¿Pan? Sí. ¿Al anticucho? Sí, pues si con eso vayas a empujarlo también. ¿Ponía un pedacito de pan en el hoyito? ¿En el palito? Sí. ¿En serio? ¿Y es normal esa va? ¿Le he puesto pan al anticucho alguna vez? ¿En la punta? Sí. ¿En serio? Pero sí. Estuvo normal. El popular es el alpinucho con la barra que da. Oh, soy un wea. Y claro, después hacía así. O sea, yo puedo cortar esa parte y protegiendo. No, pero era lo mismo. Era lo mismo. Yo no sabía que era un palcito, güey. Sí, pues en todos lados lo pide así. Pero hacía esa pregunta en el parque O'Higgin te agarra la patada, güey. Claro, te creo, te creo, te creo. ¿Te podemos pedir un alambre de ras entonces? Claro. Ya, un alambre de ras. ¿Lo pide el tortilla de trigo, maíz o puede ser mixta? Porque vienen dos unidades de furor. Maíz, o no, es que teníamos que comer, somos como hermanos nosotros, teníamos que comer lo mismo, ¿no? Ya. Hay maíz. Alvaro está diciendo las diferencias entre las tortillas de maíz y de trigo. ¿Cuál tenía mejor aguantado más y definitivamente la de trigo? De todas maneras, la de maíz se desfonda. ¿Desfonda? Y por eso en México es lo que te comentaba, se pide con copia que vienen dos tortillas para aguantar. Pues tiene buena pinta. Muchas gracias. Taco de alambre de ras. Alambre de ras. Así que hay que pasar como cuatro minutos desde que tuvimos la idea. Es verdad. Hasta que me gustó. Es que fue el punto. Muy rápido. ¿Sabes lo que más me gusta de los tacos? Esto. Que se mezclan todos los jugos de todo, de la carne con la cebolla, con el quesito creativo y se forma como una salsa nueva, una salsa natural, hecha por la combinación de los juguitos y salsas del propio taco. Oye, otra cosa que me gusta, te la digo. Por favor. Que la tortilla está como asadita, todos esos pedacitos como más oscuros, más negritos, más tostados. ¿Son? Promesa de Crunchy. Ya, pero otra cosa que vimos mucho en 3 y 5 University. Sineg... ¡Mailar Pobón! Ahhh, verdad. ¿Mailar Pobón?! Yo cambié, vos me cambiés de contenido, yo me un bobo roto. Ahora solo hablo de tacos. A ver, ¿se como una foto? ¿Somo tú? Colmeñique, colmeñique. ¿Se ve el taco? El foco en el taco, Pobón. No se quiere separar de ti Bueno, aunque sé que esta es la mejor peda del mundo La corda está corrigida que hemos comido Pero esta está enjundiosa creo que es la palabra Como que está todo bien mezcladito Esto está, es su punto Como que babiáis Es babiáis por el cachorro Una cosa está como saladita rica Te chupáis los bigotes, los labios Esto Todos los días frente al espejo me pasó Se siente el ahumadito Y no siempre En el cocino no siempre pasa eso Bueno, aunque sea ahumado Yo este es un buen cocino Te llevo un burrito para cachar Y después nos metemos en la cocina Ya voy ¿Qué significa mero mero? Es una frase típica Felipe ¿Qué significa mero mero? Como lo guardes de verdad ¿Cómo qué? Como lo guardes de verdad Bueno, acabamos de pedir un burrito Es decir, de estos grandotes que estamos acostumbrados a comer en la casa Mero mero De verdad Y que tiene chorizo Tiene cerdo Y tiene miles de barras Pero te tengo una sorpresa ¿Te lo doy ahora o después? Ahora, ahora, ahora Es buena Es buena, es buena Bueno, acá no hay patente de alcohol No hay problema No No Álvaro Nosotros en la grabación anterior prometimos que todas nuestras reseñas iban a ser con un par de cositas encima Un par de alcoholes Sí Probamos paloma Probamos tequila margarita Varias cosas Y acá como novia Rasqué mi cantifloria Así Mi petaca Pero ojo esto No es cualquier petaca Esta es la petaca más buena onda de Chile Se llama Duclitas Y mira ¿Estás listo? Estoy listo No Está buena Oye, me encanta la cara que pone cuando sirve Te crece Ya Solo el barito Solo un par Adquirir tu cara Si no te gusta, dime Esto es tequila La otra vez toba un mezcal Ah, sí, pues tío O sea, no te vas a hacer cara No te vas a hacer cara, es verdad Es rico El costo está bueno Salud Álvaro Iberich ¿Ya lo estáis metiendo? Qué rico ¿Sabes qué? Esta es con lima O sea, con limón churril No sé Es mucho más rico Tiene mucho más sabor Miro, miro Este quedó con chorizo, ¿cierto? Y cerdo A ver ¿Qué pasó? Acá que en mi mente tenía pensado decirte Un comentario como ya pre-hecho, pre-fabricado Como Este es el típico sabor que uno tiene asociado en el taco de la casa Porque uno usa esta tortilla y lo llena con miles de cuestiones Pero en verdad nada que ver, le acabo la sazón Este me gusta Te fijaste en la plancha que la carne no va a sirvar, la van hidratando ¿Tú dijiste? Sí Como un chimi Esto tiene arroz mexicano Y yo pregunté ¿Qué es el arroz mexicano? Me dijo que es un arroz atomatado Con cebollita, con ajo, con tomate, con zanahoria Y está rico, vale un toque Me encanta que acá en Ijole Respetan un mandamiento sanguchero que creo que también se traspasa los tacos De darle cariño a cada ingrediente Nada va a asinuar La tortilla, la calientan en la planchita donde ya hay jugos de otras preparaciones Las carnes van adobadas, van con sus juguitos Todo tiene un toque La cebolla no la ponen cruda asinuar, sino que la cocinan con las carnes Y van mezclando todos los sabores Mira como goatea Eso es lo que amo en la día ¿Caché que no es blanco? Son los juguitos compartidos con ese aceitito del chorizo Ya dijimos que el semen dovin Juan, para con ese término El semen de los dioses ¿Cuál soy yo? No sé ¿Cuál soy yo? No sé ¿Cuál soy yo? No sé Ahí está ¿Cuál es el power de esa corchetera? Estoy feliz, estoy feliz Estoy feliz, estoy lleno Caché que no hemos comido tanto Y estoy lleno Es que las porciones son grandes El taco de prisiones nos comimos uno cada uno Y tenía harto relleno y me encantó Porque mezclaban todos los sabores Y eso es la... De hecho, ¿puedo decir algo impopular? No sé si lo dije en el capítulo anterior Creo que todo lo que dice es impopular Pero me gusta que rompan límites O sea, que fusionen Porque de repente la comida mexicana es muy tradicional Y uno se empieza a acostumbrar a los sabores Pero acá te rompe eso Te gira Porque empiezan a combinar distintas formas de cocinar Le empiezan... Viste que las carnes no eran como solo calentar listo Sino que hay algunas que van adobadas, marinas Otras que les van hidratando con salsitas, etcétera Con la pasta de ajo Como que va agarrando saborcito Y la cosa que se nota ¿Qué más quieren? ¿Qué más pergaminos? ¿Qué más currículo necesitan? Y mira Una de las 50 mejores picadas de Chile Según el hacedor de hambre Todo el mundo lo recomienda Todo el mundo lo habla Mis amigos chefs dicen Compadre, si queréis comer un buen taco así de verdad Enjundioso, sabroso Con una buena tortilla Vente a, híjole, acá en Avenida Mata Con Madrid Frente al pollo caballo así como referencia Está bueno Hasta ahora es la mejor chate que he probado aquí en Chile Salud por eso Salud Salud